Chiquitos, chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos chicos a un nuevo mod review Y en esta ocasión chicos, como me pueden ver, estoy aquí en la biblioteca, estoy en la biblioteca, estaba buscando algunas cosas Investigando un poco los mods que hay por la zona, por el A1.16.4 chicos, y pues lo que les vengo a traer es un mod que me encantó Un mod que dije, madre mía, o sea, madre mía con este mod, ahorita lo van a ver chicos, pero antes si quieren que los salude, ya saben Pues pueden dejar su saludo, o sea, pueden dejar que les pida su... A ver, aprende a hablar Leo, aprende a hablar Me pueden dejar en los comentarios su petición de saludo y yo en el siguiente mod review voy a saludarlos chicos Y no solo eso, sino que también, pues nada, el siguiente mod review que voy a hacer va a ser de un mod mucho más extenso chicos Y que nos va a tomar varias partes, así que pues nada, dejen su like, suscríbanse y en lo que ustedes hacen eso, yo voy a hacer esto Si, espero que no me metan copyright por eso chicos Pero bueno, lo que vengo a decirles hoy, o enseñarles hoy, es un mod de físicas que su nombre es bastante autodescriptivo Se llama physics mod chicos, y solo vengo a enseñarles este mod porque dije, wow, wow con este mod chicos Y es que vamos a verlo, vamos a verlo, para empezar, por ejemplo voy a agarrar y voy a romper este bloque chicos ¿Por qué? Porque hoy venimos a destruir la biblioteca, sé que me tardé 48 horas en hacerlo, pero... ¿Qué son 48 horas chicos? ¿Qué son 48 horas? Vamos, observen nada más eso Observen nada más esta maravilla, también si quitamos el glowstone, miren esa, miren esa maravilla total chicos Vamos a quitar aquí también un poquito de madera, ¿no? Miren nada más eso, o sea, miren nada más eso, pero no solo eso chicos, sino que también pues vamos a ponerlo bien, ¿no? Vamos a ponerlo bien, vamos a que vean bien todo esto y vamos a explotar eso de ahí Díganme que no es increíble este mod Díganme que no es increíble este mod, por dios chicos Y no solo eso, sino que todos los bloques funcionan de la misma forma Entonces vamos a poner un poquito de tenerlo por acá, por acá, por acá Y vamos a quitar esto, esto, esto y nos vamos para allá Me bajarán un poco los FPS obviamente chicos Pero debo decir que está muy bien renderizado, este mod me encantó sobre todo por eso Porque está muy bien renderizado, no me va mal Eso sí, si ponen varias TNTs obviamente, pues a la comentadora les va a decir Oye, esto es difícil de procesar Pero madre mía chicos, vamos a poner más cositas, vamos a poner más cositas Pero no solo eso, sino que podemos modificar todo el mod así ahorita Ahorita mismo puedo modificar partes del mod sin salirme a la config ni nada chicos Solo le doy al esc, le doy a opciones y aquí me sale opciones de físicas chicos Aquí podemos modificar todo, podemos activar o desactivar lo que serían las físicas de los bloques Podemos desactivar o activar alguna de las formas de las físicas en los mobs Que también tiene física en los mobs chicos A mí la que más me gusta es el ragdoll que ahorita la vamos a ver chicos Pero bueno, vamos a ver, también tenemos el rango de las físicas O sea, cuando hay una explosión hasta qué rango puede llegar Y pues la verdad está genial Tenemos también el máximo de objetos que pueden tener Tenemos también lo que sería la escala Yo la escala normalmente, o sea, estuve probando el mod Y me gusta ponerlo al 75 A ver si puedo, a ver si puedo ponerlo al 75 Ahí está, al 75 chicos Y como pueden ver, o sea, si yo llego aquí y tal o esta madera Se ve mucho mejor, ¿no? O sea, como que no abarca todo el bloque como tal Ya eso ustedes, pues depende de su gusto chicos Sobre todo también podemos saber por cuánto tiempo queremos En el caso normal lo pone en 4 segundos Yo lo pongo en lo que sería 2 segundos chicos Para que tampoco me llene la pantalla de eso Más cuando vamos a hacer una mina o algo Pero está bastante, bastante épico chicos Y pueden ponerle hasta 100 segundos de espera, ¿no? Y entonces si nosotros tenemos 100 segundos Pues ahí se van a quedar las cosas por 100 segundos chicos O sea, seamos sinceros Está muy increíble el mod Y me gusta que sea tan fácil de configurar durante el juego ¿Saben? O sea, ustedes pueden venir aquí Configurar algo que no les guste O sea, pues ahora quiero que dure los 2 segundos que le gusta a Leonidas Vamos a ponerlos chicos Ahí está, ahí está Vale, perfecto Y entonces con esos 2 segundos pues ya lo tenemos ahí O sea, pum, pum, pum Y esos desaparecieron Claramente estas van a desaparecer hasta los 100 segundos Que es cuando Que es como estaba configurado antes de que O sea, cuando destruimos esto chicos Así que esto se va a quedar bastante tiempo Pero vamos a seguir chicos Vamos a poner más TNT por la zona Vamos a explotar de hecho mi zona de aquí Vamos a explotar mi escritorio chicos ¿Vale eso? Pues casi me mato Pues casi me mato Vale chicos, pues nada O sea, está increíble chicos Y vamos a ver también los mobs ¿Ok? O sea, vamos a ver los mobs Voy a explotar también aquí O sea, que me puede Que me puede esto, ¿saben? Que díganme que no es increíble Y díganme que no es increíble O sea, también podemos Por ejemplo, yo voy acá Y digo, pues yo quiero que el objeto Sea más grande Entonces va a ser 4 veces más grande Para que abarque toda la pantalla Cuando lo rompo, ¿no? Y ahí está Ahí está Los pedazos gigantes que hay chicos O sea, vamos Yo les digo Lo normal es el 1 O sea, cuando ustedes lo descargan Pues lo que les va a venir Es en el 1 A ver si puedo ponerlo Por Dios Mouse, funciona bien Por favor Ahí está Vale O sea, el 1 Pues como ven Es como si fuera el bloque ¿Saben? O sea, nosotros cuando lo rompemos Es como si fuera el bloque todo ¿Ok? O sea, si ven Abarca lo mismo que el bloque Y nada más como que se quiebra Y empieza a desaparecer Está bastante bien chicos Y tiene gravedad Entonces Si yo rompo aquí Pueden caer para abajo Pueden Irse amontonando Y todo Está bastante Bastante bien chicos Pero a mí me gusta Que quede como más abajo En punto 5 Se me hace muy bajo Así que yo lo pongo En punto 75 chicos ¿Se ven pasen? Punto 75 Y ya con eso Siento que se ve mejor O sea, para mí Se ve mejor así chicos Que es como que Quedan partecitas, ¿no? Pero les da el bloque Como tal Ya nos llenamos las cosas Ya nos llenamos el inventario De objetos chicos Pero vamos a ver Porque como les dije También lo que serían Los mobs Se puede De hecho Voy a destruir Es que es genial este mod Es que es genial este mod Estoy súper encantado Con este mod chicos Espero que les guste Y sobre todo Pruébenlo Porque la verdad Está muy bien renderizado Chicos Y yo creo que En muchas computadoras Podría funcionar Esto ya está anocheciendo Vamos a hacerlo de día Time Set Day Day Te dicen Y muy bien chicos Vamos a ver Porque puse esto de aquí Como pueden ver Pero no le puse botón Porque soy tonto Entonces Esperen de tantito chicos De hecho De hecho podemos hacerlo Podemos hacer un botón O sea Lo iba a pedir Al creativo Pero podemos hacerlo Pero podemos hacerlo chicos Lo ponemos ahí Perfecto Y ahora Vamos a ver chicos Porque como saben Hay varias O sea Como ya vieron Más bien dicho Hay varios modos Que se puede Yo como les dije El que más me gusta Es el de muñeco Entonces cuando muere Algún mob Ahí está Vamos a ponerlo Más tiempo Por Dios Vamos a ponerlo Más tiempo Que dos segundos No me alcanza Para enseñarles chicos Casi medio minuto Vamos a ponerlo aquí Y vamos a hacer Que salga otro animal Puede ser cualquier animal O cualquier criatura chicos En este caso Fue un creeper Y como pueden ver O sea Se queda el muñeco Como muerto Y lo podemos patear Y todo Salió volando para allá Por Dios Ahora ahí Muévete Muévete creeper Muévete O sea Obviamente chicos Como vieron También funciona El tiempo De los bloques Funciona aquí Así que es perfecto chicos Y también Pues vamos a continuar Viendo chicos Los diferentes tipos También tenemos Lo que sería El fracturado Que el fracturado Es prácticamente Como un bloque Ok O sea Es como un bloque Y se fractura Como se fracturan Los bloques Pues o sea Como estos bloques Se están fracturando Así es como se ve Ese modo Pero también tenemos El fracturado Con sangre Chicos Vamos a ver Ovejita Y como ven La ovejita Se separó Igual en fragmentos Pero tiene como Sangrecita En la parte interna Este no me gusta tanto O sea No me gusta ninguno De los dos tanto Porque vamos Quien quiere eso chicos Quien quiere que se Lleguen eso Su casa O su granja O así Entonces Pues la verdad Está el de bloques Que también Este se me hizo Muy minecraftiano O sea Muy minecraftiano Chicos Vamos a ver La vaquita Pum Y se separan Los bloques chicos Se separan Los bloques Pero tampoco Me convence Tampoco me convence Hasta ahorita El que más me gusta Como tal Es el ragdoll Ok El ragdoll El muñeco de trapo Que sería Pues si lo ponemos Falta el zombie No No Si Ahí está Y el zombie Y entonces queda ahí Y lo podemos patear Y todo Obviamente si le ponen Poco tiempo Pues no lo van a poder patear Pero se ve bastante bien O sea Se ve bastante Bastante bien La verdad Me gusta bastante Este mod chicos Y espero que a ustedes Les haya gustado aún más Sé que es un mod review Bastante Pero bastante pequeño Pero Les digo que les voy a Compensar la siguiente semana Con el mod review Que se viene Un mod review De un mod nuevo Para estas versiones Que a mí me encantó Se volvió Mi mod favorito Y quiero enseñarles Pues lo que He llevado practicando Entonces Quiero enseñarles A ocupar Ese mod chicos Así que Sin más Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse Ningún video Ni ningún directo chicos Y si les gusta Como aboncamento Si les gusta Como juego Si les gusta El canal Si les gusta El contenido Si ya están aquí Les gusta El contenido Chicos Así que Suscríbanse Si no lo han hecho Y si ya lo hicieron Una forma de apoyar El canal Lo que pueden hacer Es compartir Con toda su familia Con todos sus amigos Con todos Sus seres queridos Para que así La legión espartana Crezca Tenemos nuestra meta De llegar a los 10 mil Suscriptores Para 2022 Y sé que con su apoyo Lo vamos a conseguir Así que sin más chicos Sean felices Contagian al mundo Con su felicidad Y nos vemos En el siguiente Gameplay Bye bye Bye